Mi gerente general técnico me dijo, energía Guillermo hace falta, compromiso. ¿Y cómo que no voy a aceptar esa sugerencia? Si surge de ellos mismos. El sábado los deportistas no aflojen Don Guillermo. Nosotros estamos y vamos a seguir estando. Porque a veces suponen que en esa maraña de cosas que tenemos que atender todos los días, que comienza muy lentamente allá, eso a las 7 menos 10, y a veces termina a las 1, 2, 2 y media de la tarde. Una toma de decisión tras otra. Fuerza me decía, el domingo cuando incursionábamos en lo social fuertemente, grupos de música ahí en la costanera, reuniendo elementos para donar a necesitados. Gracias por todos los que aportaron, fundamentalmente desde adentro también. Cuando habilitamos, obviamente, ahí la exposición en el Museo Aníbal Camba, sorprendentes los trabajos realizados por niños, por jóvenes y adultos. Hay un cuadro que hay afuera que recomiendo, que es de la vieja Azulce. Cuando le pregunto a la señora de un ex miembro de EMSA, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Dos meses, cuando me enteré de lo que estaban por hacer. Ahí está el trabajo, hay que ver eso. Ahí están los dibujos de los chicos. Cuando plantábamos árboles, ahí en el parque botánico de la ciudad, acompañado por el intendente Lozada, con chicos, con maestros, con jubilado, discurso de jubilado, venga, a ver, el compromiso de un jubilado que reflejaba la voluntad de ese hombre, ya no está en EMSA, pero está sí en el corazón de EMSA. Sorprendente el consejo para los más jóvenes, que no se dejen estar, que se preparen para la vida, que la luchen todos los días, en la conferencia de prensa ayer, obviamente, estos dos convenios que firmamos, importante, avance, el trabajo conjunto de organismos del Estado. Apuntamos a nuestra familia grande de la provincia de Misión. Apuntamos a que los organismos trabajemos todos juntos. Dar lo que tenemos para dar. recibir lo que nos tienen que dar. Esto es mutuo. Entonces, cuando tomamos una decisión definitiva, nos reunimos toda la mañana, tres gerentes generales conmigo en mi despacho, le resolvemos el diario que hacer de EMSA, que no es fácil. No solamente el gerente técnico expresa su insatisfacción por no poder hacer algunas cosas, sino que también el gerente de finanzas me dice, Guillermo, yo no le puedo dar, no lo tengo. Y la de recursos humanos me dice, tenemos que preparar mejor a la gente. Capacitación es lo que iniciamos, prácticamente desde el primer día. Capacitarnos. Ayer estuvimos charlando con el Consejo General de Educación para una carrera técnica de dos a tres años, destinado a los hijos o empleados de EMSA. formarnos. Cada individuo, si se va formando, si se va capacitando, va a sentirse mejor, va a reconocerse mejor como persona. que eso es muchas veces el ideal cooperativista, que aprendí desde ahí. Yo soy digno si me reconozco como digno. Soy digno si los que están al lado mío son dignos, más allá de cualquier dificultad. Y esto es lo que está surgiendo. La presencia de ustedes me indica fundamentalmente que hay una idea, hay una meta, hay un objetivo. Somos todos nosotros. La energía es el principal combustible de cualquier proceso de desarrollo socioeconómico. Sin energía no se puede hacer nada. Y la expresión más moderna es la energía eléctrica. Esta empresa que hoy cumple 50 años, que presta servicio en el 62% del territorio provincial, del resto, las cooperativas aquí presentes, tienen bajo su responsabilidad concretar lo que siempre dice nuestro señor gobernador cuando lo hemos escuchado en repetidas oportunidades, la provincia de Misiones hoy es la octava economía de la Argentina. Y como dice nuestro gobernador, en 10 años queremos ser la sexta. ¿No es cierto, ministro? Eso es un impresionante desafío y está directamente ligado a la disponibilidad de energía eléctrica. Cuando nosotros hacemos las cuentas, en 10 años Misiones va a tener el doble de los picos de potencia en el verano y va a consumir el doble de la energía que consume actualmente. Así que, si a los amigos les cuesta mantener el servicio por todos los desafíos que tenemos presentes, en 10 años, que pasa mucho más rápido de lo que pensamos, tenemos que duplicar todo. Y esa fue la motivación por la cual el señor gobernador decidió crear esta secretaría con rango de ministerio y a mí me encargaron no luchar en el día a día, como le toca hoy hacer al amigo Guillermo y al amigo Oscar y a todo el director y a toda la gente que está al frente de la empresa, planificar a 20 años la demanda de energía eléctrica de la provincia de Misiones que hoy por hoy es la única energía disponible en cantidad como para seguir sosteniendo este fenomenal proceso de desarrollo socioeconómico que tiene la provincia. Misiones tiene una tasa de crecimiento demográfico que triplica la de Corrientes, duplica la del Chaco. El 40% de nuestra población, como también dice siempre nuestro gobernador, tiene menos de 14 años. A esos jóvenes les tenemos que dar un proyecto de vida, tenemos que dar vivienda, educación, salud, seguridad y no existe absolutamente nada que no esté correlacionado con la energía y sobre todo con la energía eléctrica. Este es nuestro desafío cuando a mí me encomendaron esta tarea de planificar la solución de la infraestructura y la solución a largo plazo. Lo primero que hice fue juntarme con alguien que hoy es un gran amigo y al que le tengo un gran respeto y cariño el ingeniero Arruga que está sentado allá. Yo lo conocía de vista, nos conocíamos pero sin tener mayor trato y entonces empezamos a ver cómo podríamos cumplir esta tarea que nos asignaron. Y lo hicimos como creemos que debe hacerse todo proyecto de Estado a largo plazo. Si un proyecto de Estado no es acompañado por todos los sectores de la comunidad difícilmente se pueda sostener en el tiempo y tener éxito. Entonces, desde el Colegio de Ingenieros con la participación de los profesionales de EMSA coordinados por el amigo Goyo con la participación de las universidades de todas las cooperativas de ahí es donde empezamos a conocernos con Oscar que era el presidente con todos los amigos que hoy veo que representan a la cooperativa eléctrica de emisiones empezamos a pensar en la solución por lo menos a 20 años y empezamos a trabajar en la planificación y después de un poco más de dos años tenemos la gran satisfacción de decir que tenemos un plan de obras con oferta de financiamiento para resolver la matriz eléctrica de la provincia a 20 años que incluye no solo al territorio que EMSA tiene la concesión sino al de las nueve cooperativas eléctricas de la provincia este fue un proceso que lo hicimos en silencio que lo hicimos con mucha dedicación también le dimos participación a los partidos políticos que son oposición en la provincia de emisiones los ingenieros que aconsejan a los diputados de la oposición y que van a Buenos Aires a llevar sus voces están todos conociendo y participaron de este proceso de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia